Por supuesto también a todo el público de Telediario, espero que estén arrancando de la mejor manera esta semana. Le platico sobre las condiciones meteorológicas, gran parte de la nación con ausencia de nubes, un fin de semana relativamente estable donde prácticamente no se reportaron precipitaciones significativas. Y tal parece que esta situación también se extiende para las próximas 24 y 48 horas, si acaso algunas oportunidades de lluvia en algunos puntos del estado de Tamaulipas, pero el resto se mantiene con nubosidad parcial y media. Llegan nuevos sistemas frontales para la mitad de esta semana para que lo tomen en consideración. Mientras tanto la tendencia es que las temperaturas se comiencen a elevar hacia la región noreste. Mientras tanto que aquí en el centro del país continuamos con las mañanas muy frías y tardes que se van recuperando paulatinamente, como es el caso de hoy lunes aquí en Puebla. Hemos arrancado con un valor muy bajo de 4 grados a mantenerse muy bien abrigados antes de salir de casa. Y es que la temperatura se iba a aumentar, pero poco a poquito, hasta alcanzar 22 grados Celsius, el cielo completamente soleado acompañándonos. Esto no nos va a permitir lluvia e incluso despejado para concluir con 13 grados. Ahora vámonos a la información de estos próximos tres días. Vaya usted organizando parte importante de su semana. Considere las mañanas muy frías con valores de un solo dígito, 6 grados, 6 o 7, máximas de 21 a 22, se descarta por completo la lluvia con ese cielo completamente soleado. Esto es válido para mañana martes, en la mitad de semana y también el próximo jueves. 5 grados Celsius en Tlaxcala, esta mañana máxima de 22, cielo soleado y despejado para concluir con 10 grados. Ese ambiente frío que regresa para cerrar este inicio de semana. 7 con 24 en la Ciudad de México, cielo completamente soleado, sin cambio en el patrón atmosférico para martes y miércoles. Las temperaturas iniciales marcando entre los 7 y 8 grados y máximas de 25 a 26. Pachuca 5 con 22, 10 con 21, Jalapa. En Cuernavaca la mínima es de 12, la máxima en los 25, 20 con 33, Acapulco. Y 6 con 27 hacia Oaxaca. Claramente podemos observar el común denominador que es la ausencia de nubes. Todavía estamos en la fase lunar menguante y precisamente hoy lunes, que cerramos el mes de enero, le damos la bienvenida a la luna nueva. Esto a las 23 horas con 46 minutos. Es mi reporte meteorológico, no le cambie, los espero más adelante.